3,2% en Mendoza y el 2,2% en Córdoba. 320.884 son los casos totales confirmados de coronavirus, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 707 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país y la edad mediana es de 38 años. 6,5% son trabajadores de la salud. 6.567 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina con una tasa de letalidad total del 2%. 144 personas por millón de habitantes, la tasa de mortalidad específica por coronavirus y la edad mediana de las personas fallecidas es de 72,5 años. El 61,2% es transmisión comunitaria a la hora de adquirir la enfermedad. Las áreas de transmisión comunitaria en las diferentes provincias de nuestro país no han variado con respecto a la jornada de ayer. Todas las provincias han confirmado casos en los últimos 14 días. Son 1.832 los casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva por COVID en la jornada de ayer. Un 76,6% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, un 4,6% en Córdoba y el 3,9% de los internados en terapia se encuentran en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva disponibles en el país por pacientes con patología COVID y no COVID es de 58,6% a nivel nacional y 68,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de personas que se han recuperado, que han sido dadas de alta en la jornada de ayer es de 6.155. 239.806 es el total de altas recuperados que tenemos en el país. Representan el 74,7% del total de casos confirmados. Se han descartado 589.453 casos por no reunir criterios clínicos, epidemiológicos, laboratoriales. Y a nivel laboratorial, la cantidad de muestras de PCR que han sido procesadas en la red de laboratorios argentinos es de 1.052.687. En la jornada de ayer, 21.695 testeos. Y en cantidad de test por millón de habitantes, estamos en 23.198. El porcentaje de testeos positivos en el transcurso de la pandemia es de 35,29%. Hablando de la pandemia con visión a nivel global, tenemos 22.256.220 casos confirmados. En el mundo, 266.800 en la jornada de ayer. América está representando el 53,4% con 11.887.000 casos. El porcentaje de letalidad, 3,5% a nivel mundial, 3,6% a nivel americano. De esos 8.225 casos nuevos que se notificaron en el día de ayer, cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días, son 6.402 casos. Esa proporción entre lo que es AMBA y Provincia de Buenos Aires y el resto del país, el porcentaje que aporta AMBA es del 80% en las últimas semanas. Estamos viendo sostenidamente el aumento de los casos en las provincias. El 20% de los nuevos casos en el día de ayer corresponden a las provincias. Tuvimos más de 100 casos en Santa Fe, en Mendoza, en Jujuy, en Córdoba. Tenemos transmisión comunitaria en 15 provincias. Una sola provincia no presentó nuevos casos en el día de ayer y ninguna provincia ha dejado de confirmar casos en los últimos 14 días. De las personas que están internadas en terapia intensiva, esos 1.832 pacientes con diagnóstico confirmado, también está aumentando el número de pacientes a expensas de las provincias. 76% corresponden a AMBA, 24% corresponden al resto de las provincias. El número más importante lo aportan Córdoba y Mendoza, obviamente también en función a su población. La ocupación total de camas de terapia en todo el país, COVID, no COVID, es de 58.6 y en el AMBA 68.7. El porcentaje de positividad promedio de 35.29, en el día de ayer fue 46.3. En CABA 38.3, en Provincia de Buenos Aires AMBA 50.7. Y fíjense cómo está aumentando en el resto del país, 44.8, también a expensas, por supuesto, de las provincias que tienen más casos. Trabajando fuertemente con los mensajes, con analizar la situación, esta estabilidad, esta ralentización del aumento de los casos en el AMBA, que se está observando, que tiene cierta perspectiva hacia atrás, es una buena noticia, pero de ninguna manera significa que el problema ya pasó, significa que este esfuerzo, que los cuidados, que los protocolos, que minimizar la circulación y que tengamos muchísima atención en cada una de estas acciones, está teniendo efecto y que debemos redoblar el esfuerzo para poder realmente sostenerlo y en algún momento ya visualizar que podamos empezar a ver un descenso de esta curva que hemos tenido en Argentina, que gracias al trabajo de cada uno y cada una de las argentinas, no ha sido un pico muy importante de casos en un periodo muy corto de tiempo, se ha distribuido en un tiempo importante, cosa que el sistema de salud haya podido dar respuesta a este esfuerzo, este trabajo debemos replicarlo en cada una de las jurisdicciones y este es el mensaje a las jurisdicciones que están viendo, que están aumentando los casos, que están viendo, que están aumentando las personas internadas, en ese sentido el trabajo conjunto, el compartir experiencias, el trabajar con Nación y con las provincias, con la sociedad, con las organizaciones sociales y con los medios para poder difundir mensajes, difundir lecciones aprendidas de otros países y de otras provincias y trabajar fuertemente en la gestión de las camas, en las búsquedas activas, en la recomendación a la población que si tienen síntomas, consulten al sistema de salud, no lo subestimen y eviten el contacto con otras personas, la importancia del aislamiento en las personas leves y de los contactos estrechos de los casos confirmados es clave y volvemos a recordar el rol de las reuniones sociales, ese momento en el cual por confianza, por amenidad, disminuimos los cuidados, redoblar la tensión en esos momentos para minimizar la posibilidad de estar en riesgo en contacto con el virus y estimular la transmisión. En el día de hoy vamos a compartir el trabajo de un hospital nacional para también replicar lo que se está haciendo en todos los hospitales y centros de salud de Argentina, el Hospital Posadas, la terapia intensiva, el trabajo en la pandemia y la situación actual. Muchas gracias. Hola, buenos días, agradezco la invitación. Soy Costanza Arias, jefa de terapia intensiva del Hospital Posadas. En este momento nuestra terapia intensiva cuenta con 43 camas divididas en tres sectores, 27 de las camas están destinadas a la atención de pacientes COVID y hay un área separada de 16 camas destinadas a la atención de pacientes no COVID. Además de las camas de nuestro servicio, el hospital cuenta con camas críticas distribuidas en otras áreas del hospital. Tenemos 12 camas de internación, también incluyen pacientes COVID en el área de la unidad coronaria, 11 camas en el servicio de emergencia, 6 camas en la unidad de recuperación posanestésica y también en estos momentos tenemos disponible 8 camas más en el sector de la terapia intensiva pediátrica que afortunadamente aún no hemos tenido que utilizar. Este tiempo de preparación para la pandemia nos deja al hospital como saldo positivo un aumento importante de la capacidad instalada en cuanto a camas críticas se refiere. Nosotros cuando empezamos este año teníamos 28 camas de terapia intensiva, se inauguró un sector, un piso completo de 18 camas nuevas, se realizaron remodelaciones en otros sectores, se incorporó una amplia gama de equipamiento tecnológico especializado incluyendo respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, ecógrafos y todo el equipamiento necesario para la atención de estos enfermos críticos. Hasta el momento, desde el mes de marzo hasta ahora, en el hospital hemos recibido 120 pacientes en estado grave, de los cuales el promedio de edad ha sido de 55,7 años. Un 70% de estos pacientes presenta enfermedades o comorbilidades, de las cuales las más frecuentes son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que ingresan a la unidad son pacientes graves, el 100% de ellos requiere asistencia con oxígeno en altas concentraciones y un 70% de ellos requiere asistencia ventilatoria mecánica. Quiere decir que un 70% de los pacientes que ingresamos han debido ser intubados y conectados a un respirador. La estadía promedio de estos pacientes en nuestra unidad también es prolongada y es más prolongada en aquellos pacientes que requieren respirador o asistencia respiratoria mecánica, con un promedio entre 15 días a 25 a 27 días. Todos estos pacientes son muy complejos y requieren de un área de atención con una especialización técnica muy elevada y lo que es más importante, el recurso humano. En este momento en nuestro servicio tenemos un conjunto, un equipo multidisciplinario que consta de 50 médicos especialistas en terapia intensiva entre médicos de planta, médicos de guardia y médicos residentes. Más de 40 quinesiólogos especializados en asistencia ventilatoria mecánica, los profesionales enfermeros, infectólogos, nutricionistas, ayudantes, higienistas y personal de limpieza especializado, camilleros, etc. La atención de estos enfermos está requiriendo un gran esfuerzo de todo el personal de salud, debemos estar permanentemente con un equipo de protección personal completo, son largas horas de trabajo, estas horas de trabajo muchas veces se ven duplicadas porque debemos reemplazar a aquel personal de salud que está de licencia porque ha sido contagiado y además, bueno, la angustia que genera el riesgo de contagio y el contacto permanente con la enfermedad y la muerte. El porcentaje de ocupación ha ido aumentando a lo largo de estos meses en forma exponencial y sobre todo en estos dos últimos meses, en el mes de julio, la primera quincena, el porcentaje ocupacional era del 80%, en la segunda quincena de este mismo mes aumentó a un 98% y en lo que va en nuestro hospital del mes de agosto, tenemos un porcentaje ocupacional del 95,5%. Pese a este alto porcentaje de ocupación, afortunadamente hemos podido dar una respuesta adecuada y completa a la demanda de atención. Ningún enfermo se ha quedado sin cama y ningún enfermo se ha quedado sin atención. En resumen, la situación actual es de una alta transmisión comunitaria del virus, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es muy elevado y el personal de salud está sometido a una sobreexigencia. Por eso, bueno, pedimos nuevamente a la población que continuemos manteniendo las medidas ya por todos conocidas de aislamiento social, de lavado frecuente de manos, de uso de tapabocas, de evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones sociales en espacios cerrados, etc. Sabemos que en este momento no tenemos un tratamiento eficaz ni una vacuna, por lo tanto, apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno es la medida más eficaz que conocemos para evitar que continúe propagándose esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. El esfuerzo que hemos realizado realmente está valiendo la pena. Hemos podido expandir el sistema de salud para dar respuesta. Cada día que el sistema de salud pueda sostenerse en dar respuesta es muy importante para darle tiempo a la ciencia para encontrar una respuesta y cada cuidado que cada uno de nosotros y nosotras tengamos va a ser importante para disminuir la tensión en el sistema de salud que nos acaba de contar la doctora. Muchas gracias.